Música Pues dentro de nuestra comunidad mazahua hay muchas historias, a lo mejor las más tradicionales pues cuentan que la llorona, que la bruja, que el charrito y todos esos espantos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, el que ha sido muy común y más que nada en tiempos de Semana Santa que ahora se aproxima, es los de Menchiqui, el dueño del agua. En el cual consta de que cuentan los abuelos que cuando vas por ahí a lo mejor en cuestiones de que vas enojado o vas molesto con algo que hiciste o vas con mala gana y vas pasando cerca de los ríos, en cierto punto del río donde hace más grande digamos un charquito, un charco, este ser opta formas diferentes, ya sea un pez, ya sea una serpiente, con tal forma de que te motiva que tú lo quieras agarrar y poco a poco te va guiando hasta el fondo del charco para que después ahí tú mismo te quedas y ya no vuelves a salir con vida, te absorbe, te ahogas en este caso, pero lo hace de forma como que si te hipnotizara para que siguieras el camino que él lleva para llevarte hasta el fondo del lago. Bueno, yo a la edad que llevo hemos visto dos casos, una fue por aquí cerca del coba, más arriba, en donde un señor según se fue a bañar, y pues ahí quedó prensado en la piedra y pues ya no pudo salir, se ahogó y eso sí fue verido y como que yo lo fui a ver y ahí estaba el señor. Entonces eso es lo que cuentan los abuelos del menche fin que te lleva a sus, ¿cómo se llama?, a la profundidad del agua que está ahí y pues ya no sale a la escobida, te ahoga. Este, en este, este, Mañantita antes, me dijo, que me dijo, que yo lo hice, me dijo, que ya hay, ya hay, ya hay, ya hay, ya hay, ya hay panajo, porque era así que ya que soy un pelco en vida, manotita ante con mi nieto.